Oh, no, 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 entiendo la urgencia. Ah, déjame hacer unas llamadas. Bien. Ma, ¿necesitas que vaya? ¿No acabas de decirme que estás muy ocupado? Sí, pero siempre tengo tiempo para mi comunidad. Bien, ma, ¿a dónde me dirijo? Centro Cultural Harlem, en la 116 y Convent. Estaba hablando con Ángela, mi amiga. Ella es la curadora y está intentando darle un tour privado a un posible donador. Pero el sistema de seguridad no la da igual. ¡Ups! ¡Qué incómodo! Ángela reunió muchas cosas para una nueva exhibición de música, pero no alcanzó el presupuesto. Y si este donador no cubre los gastos, tal vez tenga que cerrar el museo. ¡Me aseguraré de que entren! ¡Suscríbete al canal! Bien, ¿sabes qué me apasiona preservar el patrimonio musical de esta comunidad? Pero, ¿cómo le donaría algo a un museo cuyo sistema de seguridad ni siquiera funciona? Darren, entiendo tu preocupación, pero te aseguro que este museo será... ¿Spiderman? Oh, gracias a Dios. El sistema nos dejó afuera y no responde en absoluto. Veamos y averiguo qué sucedió. Debo encontrar el panel de control. Allí está, el panel de control. Los relés están sobrecargados. Entraré a las paredes para arreglarlos. Arreglemos las cosas para que Ángela pueda dar una vuelta. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Seguro que no se activará la alarma? ¡El PM acabó con el sistema! ¡Solo estamos nosotros! ¡Necesito romper este candado para entrar! ¡Ahí es como Ángela que quedó encerrada! Mejor reinicio el sistema para que pueda entrar y detener a estos tipos. Listo. Pero el sistema sigue caído. Debo hallar las otras cajas de relés. Hola, Miles. Revisé todos los refugios Pist. Y nadie ha visto a Marcon Lee. Ah, gracias. No puedo creer que lo dejé escapar cuando podía. Ya sabes. ¿Podías qué? Asegurar que ya no lastimara a nadie. Claro. Bueno, no te preocupes. Seguiré buscando. Debe haber algo valioso aquí. Esos tipos parecen profesionales. Vamos a ponerlo en línea. Claro. Pero el sistema sigue caído. Debe haber más relés. El saxofón y el tambor ya están en el camión, ¿cierto? Sí. Pero tenemos tiempo. Y mucho. ¡Ay, no puede ser! Oye, ¿qué es eso? ¡Dispara! Bien. Pero el sistema sigue caído. Debe haber más relés. El saxofón y el tambor ya están en el camión, ¿cierto? Debo esquivar a estos tipos sin que... ¡Hay algo raro trepando! ¡Dispárale! Bien. Pero el sistema sigue caído. Debe haber más relés. El saxofón y el tambor ya están en el camión, ¿cierto? Sí. Pero tenemos tiempo. Y mucho espacio de sobra en los casos. Debo esquivar a estos tipos sin que me detecten. ¿Qué tal una distancia? ¡Dispárale a ese robot! ¡Ay, no! Bien. Pero el sistema sigue caído. Debe haber más relés. El saxofón y el tambor ya están en el camión, ¿cierto? Sí. Pero tenemos tiempo. Y mucho espacio de sobra en los camiones. Debo esquivar a estos tipos sin que me detecten. ¿Qué tal una distracción en Do Mayor? Lo de ellos. Lo de ellos. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video. 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 ¡Qué cobardes! ¡Puedes hacerlo! Otra ventilación arriba de él. ¿Quién es? ¡Oye, Doc! ¡Más vale que seas tú! Miles, ¿está todo bien? Tuve un inconveniente, pero me las arreglé. Mientras estás ahí, ve algunos de los instrumentos. Prepárate para la universidad. Mamá, me dedicaré a la tecnología musical. Las computadoras son como instrumentos. La música comienza con un humano, su instrumento y su alma. Cuando preparas una mezcla o su empleado, tienes que escuchar muy bien y capturar esa alma. Las computadoras no pueden hacer eso. Hablas como un anciano. Vieja y sabia, dirás. Bien, ya tengo una señal más fuerte. Parece que falta un relé más para que quede en línea. ¡Ay, no! Debo llegar al otro lado del cuarto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un par de minutos. Cárrenme las últimas cosas y prepárense para subirlas al camión. ¡Copiado! ¿Quién está tocando música? ¿Quién está tocando música? ¿Alguien chocó con algo? Debo poner ese último relleno en línea, luego ir al muelle de carga y asegurarme de que estos tipos no se lleven nada de esto. ¡Aborten! ¡Vamos! Buen trabajo, Spider-Bot. Es mi turno. Spider-Man, la puerta principal por fin está abierta, pero faltan muchas cosas. Todo está en los muelles de carga y me aseguraré de que se quede allí. ¡Salgamos rápido de aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡El jefe! ¡Se dio un trabajo fácil, pero llegó el Spider-Man! ¡Qué horror! ¡Acábalo! ¡Ven a tu jefe! ¡Que no se meta con mi vecindario! ¡Sí! ¡Ven a tu jefe! ¡Ven a tu jefe! ¡Ven a tu jefe! ¡Ven a tu jefe! en una hora. Debo detener esos camiones. Debo elegir uno por ahora. Ríndanse, chicos. No se escaparán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Páropele algo! ¡Lo que sea! ¡Juega con Next Stop! ¿Quieren hacerlo por las malas? Por mí está bien. ¡Juega con Next Stop! ¡Funky drummer! ¿Solo recuperaron los elementos de un camión? ¡Qué desastre! Lo siento. Lo siento. ¡Nos vemos. Estábamos con Next Stop! ¿Por qué? Seguimos con Next Stop! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.